Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector educativo es la deserción estudiantil. Estadísticas señalan que este problema es más común en el nivel medio superior, siendo la situación económica uno de los factores más influyentes que encamina al estudiante a dejar inconclusa su preparación. Es un problema a nivel nacional que se está viviendo la deserción. Nosotros hemos estado trabajando con estrategias para poder atender ese problema que tenemos a nivel nacional y estatal. Entre ellas son estar cerca de los padres de familia, en la comunicación estrecha entre institución y entre padres de familia. En un momento dado el estudiante se considera en desventaja, ve que ya es difícil lograr un buen avance y prefiere la decisión que más nos duele, que es abandonar los estudios. Expertos señalan que este problema aumenta el desempleo y la incorporación de jóvenes a la delincuencia, por lo que se han diseñado programas que ayuden a erradicar este fenómeno. Lo que hemos estado viendo es lo económico. Traemos por ahí una situación de jóvenes que tienen escasos recursos, pero también hemos estado rescatando a muchos jóvenes con las becas de Yo No Abandono por parte del gobierno. Nosotros tratamos de que a través de las becas continúen si es el problema económico. Estadísticas arrojan que dos de cada diez alumnos dejan sus estudios por la necesidad que existe en los hogares. De cada diez, ocho logran continuar en sus estudios, que pudiera ser aceptable en una situación piramidal donde obviamente no todos tienen la misma capacidad, ni los mismos recursos, ni las mismas oportunidades, ni las mismas circunstancias. Este problema es más frecuente en las zonas rurales, donde la distancia y la falta del transporte a las escuelas dificulta al joven acudir a su preparación académica. Ahí se agrega una circunstancia más, que es el traslado del hogar a la escuela. Aunque señalan estar dentro del margen del 15% establecido para la deserción, se siguen incrementando los recursos y programas de becas para erradicar ese problema y que el nivel educativo nacional sea por encima del medio superior. Reportó para Telediario Ramón Carreón.